Amigos de Raderrudo, pues esta noche un viejo rival, viejo conocido para más que cada año 2000 Junior Sabes, me dio gusto enfrentarme, regresar después de un año afuera Y con este reto señor, Omar Reyes, el capo mayor, el único capo, el original Acepta tu campeonato y después cabellera contra cabellera En mi casa y con mi gente en la arena Naucalpan